Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Conoce algunas curiosas formas de aprovechar las cáscaras de banana. Veamos de qué se trata. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Como sabemos, el banano es una de las frutas con grandes beneficios para nuestra salud. Ahora ni se te ocurre tirar la cáscara del banano al piso o a la basura, pues estás a punto de darte cuenta que usos alternativos tiene este elemento. Hoy aprenderás algunas curiosas formas de utilizar la cáscara de banana. Toma nota. Cáscara de banana para sacarle brillo a tus zapatos. Uno de los usos que más me gusta de la cáscara de banana es como brillantador de zapatos. El proceso es simple. Pela el banana, separa su cáscara, disfruta la fruta, toma tu zapato de cuero y empieza a frotarle a la cáscara. Por último, retira con un trapo las partículas que queden y listo, como nuevos. Aprovecha la cáscara de banana para blanquear tus dientes. Gracias a que la cáscara de banana cuenta con magnesio, potasio y manganesio, podrás blanquear tus dientes orgánicamente. Utiliza una fracción de la cáscara de banana para frotar tus dientes diariamente y observa tu progreso. Protege las inflamaciones de tu piel producto de picadura de insecto. Un uso espectacular para la cáscara de banana será cuando vayas de campamento. Utiliza cáscara de banana para frotar tus brazos o zonas del cuerpo inflamadas producto de picadura de insecto. Los polisacáridos del banana cumplen bien su función. Remueve las astillas de tu piel con cáscara de banana. Gracias a su efecto dilatador, deja fragmentos de cáscara de banana aplicado durante media hora en la zona donde tiene la astilla. Y verás como fácilmente retiras las astillas. Cáscara de banana para alimentar tu compost. Si realizas compostaje, las cáscaras de banana aportan muchos nutrientes para el momento donde tengas que usarlo. Pruébalo y te aseguro resultados increíbles. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!